Hay que enfocarse, hay que empezar a estudiar, te la voy a poner clara, primer rival, Islandia, no existe, son 11 habitantes nada más, se refrían uno, te juegan con 10, nunca pudieron jugar un amistoso entre ellos, porque no juntan 22, 3 puntos adentro, Croacia, dejémonos de joder, ya estoy escuchando a alguno que me dice, no, Luka Modri, no sé qué más, no existe Croacia, sin ninguna historia futbolística, no existe, ni camiseta tienen, usan un mantel de camiseta, Nigeria, no le vamos a tener miedo a Nigeria, no amigo, dale, no sea malo, la otra vez perdimos, pero porque nos regalamos, no existe, el negro de WhatsApp nada más es nigeriano, no le podemos tener miedo al negro de WhatsApp, somos Argentina, fuego sagrado, San Paoli tengo la táctica, primer partido, todas se la dan a Messi, segundo partido, todas se la dan a Messi, tercer partido, ya clasificamos, que no juegue Messi, porque nos rompen la patada los negros, es nuestro mundial, estamos en octavo, vamos Argentina Paoli, 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 Paoli